¡Se vive, se siente, pobre está presente! Me parece que votar por Morris es la opción indicada. Por las propuestas que tiene, son únicas. Promueve la educación en la población que no tiene de pronto los recursos suficientes. Es una persona que viene colaborable al pueblo, porque Bogotá necesita una, sencillamente, Bogotá humana. Él sí es un ser humano, él sí es en la gente, en los animales. Por su propuesta en el metro del terreno y por el apoyo a todos los jóvenes, porque también apoya la educación. La verdad estamos cansados de tanta corrupción. Es un candidato al pueblo porque tiene la misma ciudad de Petro. Aquí en el recorrido veníamos escuchando la gente reclamándonos que vuelvan los subsidios. Pero si algo nos duele es como Enrique Peñalosa a esta localidad les quitó la posibilidad del cable de la localidad de San Cristóbal y detuvo el proyecto de infraestructura para la dignidad de los bogotanos, para el orgullo de los bogotanos, para el desarrollo más importante de Bogotá. Ese proyecto se llama Metro Subterráneo. Gustavo Petro dejó los estudios del cable de San Cristóbal y como alcalde abro la licitación en el primer semestre del 2020 y no vamos a sepultar más el dinero en troncales de Transmilenio. O troncales de Transmilenio o educación. Me quedo con la educación. Nos comprometemos a ofrecer el corazón a dejar la vida por la dignidad de las mayorías de la ciudad de Bogotá. Me llamo Coleman Morris y quiero ser su alcalde.